Corre Sier, yo tengo lo que es la espada de madera y el arquito mamón A ver si... Yo tengo super lag A ver si te puedo proteger un rato Deja que me maten Ahí va este wey, ahí va este wey Fuck you bitch Fuck you bitch Puta madre A ver si wey te va a quemar Ándale puto Ándale puto, ándale puto, ándale puto El juego no me hace daño Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Más déjate, date la vuelta puto, date la vuelta puto, date la vuelta puto, date la vuelta puto Oh, ya lo maté Oh, sus cosas, sus cosas for the win Déjame pongo algo, déjame pongo algo, déjame pongo algo La espada, encántala Ahí viene un gitano atrás ¿Dónde, dónde, dónde? Fuck you bitch, fuck you Fuck you Vas a morir puto, vas a morir puto Vas a morir puto Yo solo estoy corriendo Muévete, ya murió desgraciado Oh, me siento tan pro Otro arquito, ahí está Soy la carnada La carnada, wey, déjale bajo el volumen porque el pinche audio escucha Ahí va el Chepo, corre Chepo Sé feliz cabrón, sé feliz Corre Chepo, corre Chepo Este wey se queda bien, te mato, no te mato Sí, es que tiene el Kiko que todo es raro Me meto en su cabeza Oh Qué pedo con su kit Bueno, vamos a buscar a los más weyes Estoy engasajado De hecho, también hay baúles por ahí que me encontraba tirados la otra vez Sí El problema es que no hay cosas buenas Pura basura Oh, no puedo subir Qué pedo con esto, no puedo subir Oh, me regresa Vente, ¿dónde estás, wey? ¿Dónde estás? Mira que gallina La asesinamos Mátala, mata el pinche pollo necrofílico Como lo recuerda ¿Y tú cómo sabes que es necrofílico? Él me lo dijo Oh A ver, Sier, no, este wey no quiero ¿Dónde hay otro? Hay que buscar a los demás Todavía faltan varios Ponme, pon team at Sier ¿Cómo? En inglés Team at Sier ¿Con el diagonal? Sí, comando Team, ¿cómo? Team at Sier Agregar al equipo Agregar al equipo a Sier Oh, ya Pero en inglés At Sier Sí, ya You at Quítanos Yo corro por mi vida Porque no puedo atacar Fuck you, bitch Muérete Ven para acá, puto Ahora sí ya me viste con mi arco Ya le cuides, ¿no? Ven, marito, maricón Toma, tengo dos flechas Hijo de puta Hijo de puta No paro absolutamente nada Pero bueno, toma No, ya sabes que a la Gaber Porque si van ahí engasajados ellos dos Vámonos a la shit Vente, vamos a buscar por acá Oh, ¿tienes flechas? Dame, dame, dame Son obvios Dame flechas, dame flechas Oh, escúpelas Fue brutalmente sinado por el chavo Ahí viene el gitano ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? No cubres mientras yo mato a su oveja ¿Dónde viene el gitano? Allá estoy prendera Allá lo vi, ya lo vi Qué mala puntería tiene ese tipo Muere, puto Se está moviendo, hijo de puta Tengo la aquí, aún así no maté ¡Ya lo maté! ¡Oh! Lo sacó el hack Lo sacó el hack al noob Oh, yo creo que lo había matado Me había emocionado Mira, acá hay baúles de muertos Pero aún así te dio La fama, ¿no? Pues no sé, yo no lo maté No, no me salió que yo lo había matado ¿Qué tenía por acá? Oh, mi espada Me la voy a chingar yo Con tu permiso Galletas, galletas Más comida Pantalones de estos Vamos a esconder el cofre Para que nadie lo encuentre El cofre, güey Dale, dale, dale La ovejita, mira ¿Cómo anda mirando la oveja? De culeros la mataron Tienes un cofre Dijo, un cartel Sí, acá lo tengo Pérselo Toma A ver No veo a nadie Por acá, ¿eh? Para que nadie sospeche ¿Qué te vas a poner? Aquí no hay cofre ¿Qué pedo? Curiosillo Vamos a buscar a los demás ¿Cuántos quedan? Todavía quedan varios, ¿eh? Sí Y el Chepo matando a todo ¡Ja! Ya no está Ya no está el El hacker ese Fue el que me mató Lo mataron, lo mataron Qué bueno Hijo de puta La verdad es hijo de puta Ahora sí ¿Por acá habrá cosas? ¿Baúles? No, ¿verdad? No sé Tal vez Voy a buscar Hay que buscar a los demás Ya tengo yo todo técnicamente ¿Cada cuánto subes video tú? Yo Diario Casi diario Yo también Pero lo subo así normal Porque No me gusta esperar tanto tiempo ¿Cómo? Para que se te suba Para analizar O sea O sea Como no puedo jugar Que me da la cabeza extremo O sea Tú lo subes en poco peso Para que suba rápido Lo pongo en 360 Ahora ya No, yo no lo rendizo así No, también es por la conexión de subida Depende de cuándo tengas No, no digo de subida De subida me va bien No me va la Entonces De renderizar Cuando lo estás haciendo O ya cuando Sí, sí Haces el render ¿Tienes comida? Sí, toma, toma Un poco de render Toma, tengo un chingo Soy inválido Ahí está, come Agasájate No veo a nadie de momento No viene ningún cabrón por acá O sea, la brújula Pero me sales tú, güey Por eso ya te dije que pusieras Oh, ya, Netón, ya Ya no sales tú Ya lo pusiste Está por acá Sí, por acá Ven, ven, ven Está cerquita Ya lo huendo Toma, toma, toma ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? Las perlas Oh, oh ya Aguanta, aguanta Deja, pongo por acá el pedo No ¿Dónde estás? Hijo puta Por acá supuestamente tienes que estar, ¿no? A ver Hacemos un PP tuyo ¿Quieres hacer un PP? Está acá arriba, está acá arriba Está acá arriba ¿Quieres hacer un PP? ¿Eso qué es? De pelea PP ¿Ese es el güey? ¿Ese es el güey? Player Player Significa Oh, hijo de puta, hijo de puta Tiene un arco el maldito desgraciado Aguántame Deja, yo lo bajo también al hijo de puta Se vende con un pinche arco ¿Ya lo vas a matar? Ya Pues aventé una Perlender ¿Aventó? ¿Se fue? No No, yo aventé una Perlender Oh, ya Y ya le iba a dar con el pinche arco A ver, hay que buscar a los demás Aguanta, déjame, organizo acá Si no, no puedo ¿Tienes a Hamachi tú? ¿Y cómo? Hamachi Hamachi, sí, sí, tengo Hamachi Te paso una red y entramos al server Oh, sí, sí, tienes Si quieres, no hay pedo Lo que me gusta del mapa que tengo Es que están como los cuatro Se unen todos los biomas No sé, se creó de faul Pero están mal formados, pues No, pues ahorita lo vemos No sé bien qué pedo ¿Es mapa normal o así lo bajaste? No, ya no Es de faul Oh, spawn, spawn, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Ah, muere, puta, muere, puta, muere, puta ¡Screeper! Hijo de puta Me mataron Fue asignado Murió de casos desconocidos ¿Qué pedo? A mí también me dijo eso Murió de casos desconocidos ¡Malditos Yankees! ¡Malditos Yankees!